Viendo todo el cuerpo, tú te divertirás Manos, mis cabezas, cintura moverás Al ritmo de este baile, vamos a disfrutar Con las manos hacia atrás, con los pies, los pies, pies La cabeza, mi piqui, la cintura no tocó Un pasito para atrás, una vuelta y nada más La canción dice que, vamos todos a traudir Arriba, abajo, a un lado y al otro Con las manos hacia atrás, con los pies, pies, los pies La cabeza, mi piqui, la cintura no tocó Un pasito para atrás, una vuelta y nada más La canción dice que, vamos todos a traudir Saltando, saltando, todo el mundo saltando Seguimos bailando, seguimos cantando Moviendo todo el cuerpo, estamos celebrando Manos, mis cabezas, cintura, piernas, brazos Con este ritmo nuevo, estamos disfrutando Con las manos hacia atrás, con los pies, 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 pies La cabeza, mi piqui, la cintura no tocó Un pasito para atrás, una vuelta y nada más La canción dice que, vamos todos a traudir Con las manos hacia atrás, con los pies, 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 pies La cabeza, mi piqui, la cintura no tocó Un pasito para atrás, una vuelta y nada más La canción dice que, vamos todos a traudir Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha Un, dos, tres Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha Un, dos, tres Con las manos hacia atrás, con los pies, 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 pies La cabeza, mi piqui, la cintura no tocó Un pasito para atrás, una vuelta y nada más La canción terminó, hora de descansar La canción terminó, hora de descansar